Bienvenidos a cocinemosjuntos.com ¿Cómo están? Espero que muy bien, de salud como siempre Aquí les traigo una receta maravillosa, beneficiosa Es un jugo para la visión, para tener unos ojos buenos, sanos Y para tener la piel sana también Y también, no crean, estos jugos también ayudan a bajar el colesterol Y ayudan a prevenir muchas enfermedades Enfermedades cancerosas que son muy peligrosas Así que siempre es bueno comer algo muy bueno O tomar algo como este jugo aquí en cocinemosjuntos.com Este jugo es un jugo, wow, maravilloso Me encantó el sabor y voy a compartirlo con ustedes Me encanta siempre usar zanahoria, ya sea en sopa, en jugos, en comidas Nunca falta, porque es un vegetal maravilloso Que nos protege a nosotros Sin duda, es un vegetal que ayuda mucho a que tengamos la visión muy buena Olviden de estar tomando pastillas o cápsulas así Que son de vitaminas, usen algo natural como la zanahoria Al consumir zanahorias y espinacas, porque si vamos a usar espinaca también Le va a proteger sus ojos Debido a que nuestro cuerpo va a convertir el beta caroteno que se encuentra en vitamina A La vitamina A va a comenzar a proteger la retina de los ojos Y también va a protegerlo de una enfermedad que se llama degeneración macular Que ocurre cuando ya vamos envejeciendo, cuando ya tenemos 60, 40, 50, 60 años Algunas personas van perdiendo la vista Eso es debido a que tal vez su cuerpo no tiene vitamina A El cual siempre he recomendado comerlas que se encuentran en frutas y vegetales Una buena dieta siempre es buena También hay enfermedades de las cataratas también Que es como una nube que poco a poco va creciendo Y eso va afectando a que las personas no pierdan la visión Así que alguien me mandó a pedir una receta de si podía hacer un jugo para la vista Y claro que sí También el consumir la zanahoria les va a ayudar a que puedan ver mejor en la noche Porque sí va a hacer que la retina y sus ojos y todo el organismo trabajen muy bien Así que este es un jugo muy bueno que se los recomiendo El cual es muy fácil de hacer en su casa Vamos a usar la espinaca ¡Wow! Me encanta la espinaca También previene cataratas en los ojos Y también va a proteger a los ojos Que a veces son dañados por el sol No crean, a veces cuando andan en la calle y hay demasiado sol Le está afectando su piel y sus ojos Y las espinacas están llenas de betacaroteno Se considera que es la reina del betacaroteno Porque contiene un poco más de betacaroteno que la zanahoria Pero sí contiene ese betacaroteno al cual nuestro cuerpo transforma en vitamina A Y entonces al usar la zanahoria y la espinaca Es un jugo fuerte de muchos antioxidantes y nutrientes El cual les recomiendo que lo prueben por favor También la espinaca tiene muchas fibras Tiene hierro, tiene calcio Es un jugo que las mujeres deberían de tomarlo también Porque está lleno de calcio ¿Por qué? Porque también las zanahorias tienen calcio Las vitaminas que tiene este jugo es E, C, A, K también y B También contiene potasio, magnesio, fibras, proteína, omega 3, folato y etc Así que acuérdense también de que este jugo le va a ayudar a que se sientan muy bien de energía Porque sí, al estar tomando estos jugos Van a estar limpiando su cuerpo de toxinas Le va a ayudar a limpiar el colon también Bueno, ya es hora de preparar este maravilloso jugo Y vamos a usar unas nueve zanahorias No hay necesidad de pelarlas, de quitarle la cáscara Así que estas zanahorias son hermosas Y las pueden encontrar en los supermercados, en las tiendas Ahí venden, y si son orgánicas, súper mejor Pero sí, algunas personas a veces me han contado No me gusta la zanahoria Pero no saben los beneficios que tienen Ahí tengo el video Los beneficios de comer zanahoria Y esperen que lo miren también Y algo muy importante Siempre que llevamos vegetales a casa Tenemos que enjuagarlos Porque sí, estas crecen debajo de la tierra Y una enjuagadita ahí no cae tan mal Siempre lávenlas, por favor No hay que lavarlas con jabón Algunas personas creen que se tienen que lavar con jabón Y nada de eso, solamente agua Y eso es suficiente La reina del betacaroteno Zanahorias, muchas vitaminas A, vitamina C Y también contienen muchas fibras Les ayuda a bajar el colesterol Como les dije anteriormente Si tienen problemas de colesterol Todas las personas pueden probar este jugo Este jugo también les ayuda a evitar Tener úlceras gástricas Y entonces tienen que tomarlo también Porque sí, yo lo he probado Y me encantó mucho Aquí tenemos las hojas verdes de espinaca Las cuales tenemos que lavar siempre Porque también ellas absorben tierras A veces vienen con lodo Y tenemos que lavarlas, ok Así que no se preocupen si gastan un poquito de agua Pero no queremos tierra O arena en nuestro jugo Yo les corto el tallo A las partes de abajo Y solamente vamos a usar las hojas Y un poquito de tallito no está tan mal Pero sí, mucho hierro Ahí también tenemos un jugo Para las personas que tienen anemia Este jugo es ideal para ellas también ¿Por qué? Porque contiene mucho hierro también Así que ahí tenemos un video Para la anemia Y para las personas que sufren de osteoporosis Muy bueno, muy recomendado también Ese jugo Siempre estamos haciendo jugo para evitar O aliviar diferentes enfermedades Si no crean, los jugos Ayudan mucho Hay muchos testimonios de muchas personas Que han tomado jugos Han cambiado su dieta Si ustedes consumen el jugo Muy a menudo Pero si están comiendo comida grasosa Entonces no les va a hacer efecto Al tomar este jugo Tenemos que tomar una dieta diferente Y van a ver el resultado después Aquí le vamos a quitar el tallo Que les dije A las zanahorias Porque ese no lo queremos tampoco Porque se traen tierras ahí Una vez que hayamos lavados Ya esos dos ingredientes Vamos a encender aquí Este procesador ¿Cuál es la diferencia De un procesador De un extractor De jugo Y una licuadora Mucho Mucha diferencia El jugo Aquí comienza a trabajar rápidamente Sabe súper mejor Ahí tenemos jugo Con el Nutribullet también Y algunas personas Si nos han criticado Porque dicen que no hay fibras En este jugo Y están equivocados Si hay fibras Y los nutrientes Están muy presentes también Comenzamos a poner aquí A poner la zanahoria Y este extractor Que tengo aquí Es de 850 watts Es algo muy bueno Si van a invertir algo Compren algo bueno Algo de De unos 800 watts De 100 dólares Para Venga Para arriba Y le va a funcionar muy bien Así que miren Como comienza a salir Toda la esencia De las zanahorias No hay necesidad De agregarle manzana A este jugo Porque También las zanahorias Contienen un poco De dulce A azúcar natural Así que no Contienen demasiados azúcares Y las personas Que tienen diabetes También pueden tomarlo Pero todo en moderación Siempre chequen Con sus doctores Por favor Así que Cuantos Cuantos Vasos de esto Al día Ya les voy a decir Miren que rico Se mira ese jugo Así que Tomen este jugo Y al día siguiente Ustedes van a sentir Wow Muy bien De salud Como que el cuerpo Comienza a agradecer Todos estos ingredientes Que le estamos Poniendo dentro Una vez que hayamos Ya sacado Todo el jugo De la zanahoria Vamos a comenzar A poner las hojas De Espinacas Ahí tengo una receta De una sopa De espinacas También Así que espero Que la miren Vamos a Sacar Todo ese verde jugo Que está ahí Todo en moderación Cuantas veces Ok Este es un jugo Muy potente Muy fuerte Que no necesitan Tomarlo Por el resto De su vida Les voy a decir Se toman Un vaso Un día Otro vaso Al día siguiente Y lo van a hacer Así Por solamente Cinco días Eso es todo Cinco días Al mes Y ya no vuelvan A tomar este jugo Porque tienen Muchas vitaminas Entonces es suficiente Nuestro cuerpo No necesita Demasiadas Vitaminas Todos los días Porque si no Van a estar gastando Dinero Y el cuerpo Va a estar Desechando Todo eso Nuestro cuerpo Necesita Ciertas cantidades De vitaminas Y nutrientes Y no hay que Cargarlo demasiado Porque si no Comenzamos A Confundir A nuestro hígado Así que todo En moderación Siempre tomen Agua Comen Frutas Vegetales Eviten Comidas grasosas Todos los días Y hagan ejercicio Y van a ver La gran diferencia Que van a tener En su vida Consumiendo estos jugos Yo prefiero Tomar estos jugos Así de Extractores Que los del licuado Porque los licuados Tenemos que agregarle Agua O líquidos Y Pues si Es cierto Que la fibra Es buena Pero hay Diferentes jugos Para ciertas Enfermedades Así que Todos los jugos Son buenos Tengan fibra O no tengan fibra Así les van a ayudar En muchas Cosas Aquí terminamos De hacer el jugo Siempre Tómenlo Como les digo Un vaso al día Un vaso grande Suficiente Con 8 onzas Es suficiente Lo que necesitan Compártenlo Con sus familiares Y amigos Y también Comparten este video Es un jugo Que al estarlo Tomando Dos o tres días Ustedes van a sentir Una gran diferencia Les va a ayudar A crecer el cabello También Porque si Haberse la falta De cabello Es debido A que no tenemos Mucho hierro Y este jugo Contiene hierro Les va a ayudar A limpiar su hígado Les va a ayudar A que tengan Una piel Más sana Más limpia Y menos granos ¿Por qué? Porque nuestro hígado Va a comenzar A desechar Todas las toxinas Así que Dios los bendiga A todos ustedes Y gracias por haber visto El video Aquí en Cocinemos Juntos ¿Por qué? Gracias.